muy buenas gente qué tal cómo estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo quiero digamos enseñaros una otra forma hay un montón de formas pero digamos esta es la más rápida o al menos considero que es de las más rápidas para instalar una cámara de acción en el casco apenas tardas un minuto un minuto y medio o dos como mucho tranquilamente en poner el casco no hace falta ni complicarse la vida ni nada esto vale para cualquier cámara de acción no tiene por que ser esta yo he comprado esta pues está una o pro la que sea sjk como una más barata o más cara mejor allí 4k lo que sea cualquiera vale vale así que nada vamos a vamos al vídeo bueno esta es la pieza en cuestión hay otras que no van de una sola pieza como ésta y otras que digamos que adaptas el ancho jota aquí lo enganchas pero yo prefiero coger esta de que va toda 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 fijada en una sola pieza para gustos colores entonces esto pues es una forma de hacerlo en vez de usar por las típicas pegatinas estas de 3m no entonces bueno no me lío más vamos a vamos a instalarlo que es muy sencillo vale pues en mi caso es un hjc r11 alfa lo voy a poner justo aquí debajo de la toma esta de aire y no lo va a rayar el casco porque lleva la goma está entonces muy fácil metemos aquí en esta parte tenemos esto vamos así por ahí bien si quiere fallo del directo vale ya estaría y ahora pues es ajustarlo yo lo pongo aquí una vez que está aquí centrado y ajustado bien si lo retamos hay uno por aquí y este por aquí apretamos vale más o menos ahí está ahora lo ajustamos bien y ya lo tendríamos prácticamente y así quedaría queda así ajustarlo más o menos igual para que no esté de un lado más que el otro más tirante veis que está más o menos igual nadie se vería más o menos y que quede centrado y está bien sujeto y ya estaría ahora pues es simplemente instalar la cámara bien ya tenemos lo que es la estrella totalmente colocada y fijada ahora vamos en la cámara en este caso no hace falta esta pieza o una similar así enfoca bien y se ve bien es un extensor digamos de estos que viene en este caso viene con la cámara pero vamos que esto en cualquier paquete de accesorios viene y seguramente en cualquier cámara venga uno de estos lo cogéis abrís un pelín acopláis ahí se está viendo bien acopláis para que lo veis acopláis ahí y yo en mi caso pongo el enganche por este lado en vez de por este lado no lo pasáis vale esta sería más o menos el ángulo para que tengamos espacio para ahora poner la cámara y que quede la cámara recta en mi caso el micrófono yo lo tengo aquí en este lado se puede poner aquí y debajo justo de esta parte sobre poner este lado sobre poner arriba donde cada uno quiera yo lo pongo aquí en este lado mejor así no me no me molesta aquí en la boca sobre todo por eso y el cable en este caso yo lo metió por aquí enganchado se puede fijar para que más se mueva pero a menos se me cae lo tengo ahí fijado no pasó por aquí ahí veis y el resto del cable lo meto aquí abajo en mi caso el casco tiene aquí como un hueco si no lo podéis poner por aquí pegado o enganchado por aquí dentro eso ya al gusto no le dejamos un trozo bien de cable que es lo que va enganchado a la cámara para que no quede muy tirante y la cámara bueno ya la tenemos aquí puesta instalada simplemente es poner el tornillo que en este caso la misma cámara o con el accesorio vamos pero que son todos iguales y yo lo pongo uno para este lado y otro para este lado de esta manera simplemente quedaría ya pues fijarlo ahí estaría y como veis el cable queda no cura mucho pero no queda muy tirante y queda perfectamente ahí ya veis así veis así es como quedaría la cámara ya instalada totalmente en el casco os lo voy a enseñar de perfil para que lo veáis ahí se ve esta sería la posición más o menos de conducción y la cámara queda totalmente recta ya veis fija no se cae no es no se cae se puede cerrar totalmente de casco ahí estaría totalmente cerrado hasta aquí el vídeo de hoy espero que os iba de ayuda otra forma más de cómo instalar una cámara de acción en el casco este vídeo vale para cualquier cámara lo instalado está porque comprado esta no creo que vamos que cualquiera otra que instaléis pues sería lo mismo no así que nada espero que os sirva como te decía y nos vemos en siguientes días